En ningún momento ningún docente pidió parar las clases, ¿sí? Creo que no es una decisión que compete a los docentes. O sea, hay algo que es ministerial y que dice que la presencialidad de alternancia, como se llama ahora, no es más escuela remota, ahora se llama presencialidad de alternancia, porque alternamos de una forma a la otra, es una realidad y vino para quedarse. Yo creo que acá hay que pensar en el bien de los chicos, o sea, hay cosas que se pueden aprender en la virtualidad, pero la imagen del docente es insustituible en la vida del alumno, ¿sí? Siempre hubo sectores favorecidos y menos favorecidos, y acá ahora lo que se trata es de trabajar en los lugares más vulnerables de la población. Entonces, ese grupo necesita de la presencialidad, necesita de la voz del docente. A ver, vos si aprendiste a leer en la vida, fue porque alguien te leyó, y entonces eso hace que la imagen del docente sea insustituible en la educación. Acá ustedes, los vecinos son muy particulares, tienen mucho trabajo, gracias a Dios. Entonces, a veces tenés maestros que están trabajando a las 12 de la noche porque recién se desocupan los celulares porque vuelven los papás del trabajo. Entonces, no es fácil dedicarte, cuando vos venías a lo mejor a trabajar 10, 12 horas, dedicarte a las 8 de la noche a hacer tareas con tu hijo, no es sencillo. Y último, también necesitar compartir otras cosas. Entonces, anoche me comentaba el maestro que a las 12 de la noche había padres que estaban preguntando por algunas actividades. Nosotros la atendemos, la atendemos porque entendemos, o sea, nosotros llevamos caso por caso de los chicos y de la familia, cómo trabajan. Te das cuenta, hemos tenido padres a veces en reuniones que están trabajando en comedores las madres y vos ves que están cocinando y te están atendiendo la llamada virtual. Entonces, es muy rico, te permitió conocer la realidad, pero también tenés que entenderla. Para mí, la escuela es el lugar más seguro que tiene el chico. ¿Hubo contagios aquí en el colegio? No, los contagios que hubo se dieron primero en la familia. Aparecieron integrantes, no es que el alumno los llevó de la escuela. O sea, fueron contactos en la familia y que después se vino a la escuela, o sea, el chico se aisló de la escuela. Pero acá en la escuela no, o sea, no es que una burbuja completa se nos aisló por contagios. No tuvimos esa situación.